Hola, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. Nos dicen que si por causa interna la Tierra sufriera un colapso gravitatorio y redujera su radio a la mitad, manteniendo constante la masa, su periodo de revolución alrededor del Sol sería A, el mismo, B de dos años o C de medio año. Bien, pues como la Tierra está orbitando alrededor del Sol, podremos decir que Fc es igual a la fuerza gravitatoria. Y en este caso vamos a tener la masa de la Tierra por A, la aceleración, tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Y como la Tierra describe una trayectoria aproximadamente circular de radio R minúscula y con velocidad de valor constante, pues la aceleración solo tiene componente normal, o sea, a sub n. Tendremos masa de la Tierra multiplicado por aceleración, que como hemos dicho es normal, la velocidad al cuadrado partido por el radio de la órbita tiene que ser igual a la constante de gravitación, la multiplicación de las masas, que será dar el Sol por la masa de la Tierra y dividido por ese radio orbital al cuadrado. Simplificando el cuadrado con el radio y la masa de la Tierra con la masa de la Tierra, vamos a despejar la velocidad y obtendremos que es igual a la raíz de la constante de gravitación por la masa del Sol partido por el radio orbital. Bien, como a nosotros lo que nos está preguntando es cuál va a ser el periodo, si es el mismo, si es de 2 años o de 0,5 años, vamos a intentar relacionar esta expresión con el periodo. Y sabemos que la pulsación es igual a 2pi partido por el periodo y que es igual a la velocidad partido por R. De aquí despejamos la velocidad y obtenemos que es igual a 2pi partido por el periodo. Así que igualando las dos expresiones que notan la velocidad tendremos que 2pi partido por el periodo tiene que ser igual a la raíz de G más A del Sol partido por R. Elevando al cuadrado para quitar la raíz tendremos que 4pi cuadrado R cuadrado partido por el periodo partido por el periodo al cuadrado va a ser igual a la constante G por la masa del Sol partido por R. Y si de aquí despejamos el periodo, el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de R cubo partido por la constante G y por la masa del Sol. Bien, como acabamos de decir, el periodo es igual a 2pi por la raíz de R al cuadrado partido por la constante G y por la masa del Sol. Así que queda claro que el periodo depende de la masa del Sol y no de la masa de la Tierra y que R, que es el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, o sea, es la distancia del centro de la Tierra al centro del Sol. El radio del planeta Tierra no influye en el periodo. RT no influye en el periodo. Y por lo tanto el periodo va a ser el mismo. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Y muchas gracias si sabes que tienes más ejemplos en Institute. ¡Gracias! ¡Gracias!